A pocos días de terminado el 2010, el zoológico Benito Juárez de Morelia registró el nacimiento de tres nuevas crías de tigre blanco. Estos cachorros reciben cuidado y alimentación bajo las más estrictas medidas higiénicas para lograr su sano crecimiento. Los cuidados que les damos aquí son muy extremos, demasiado higiene, desde tapete sanitario, desinfección de nosotros, hay que lavarse las manos, desinfección de las mamilas, todo muy higiénico. Las dos hembritas y un macho serán mostrados al público hasta que cumplan los dos meses de edad, tiempo en que también les cambiarán su dieta alimenticia. A los dos meses ya van a empezar a darle su papilla más o menos, que sería la papilla más de carne, de res y pollo molida, todavía con su fórmula, su leche todavía que le damos. El zoológico de Morelia cuenta con más de 6.200 ejemplares de 535 especies animales provenientes de todo el mundo. Los visitantes son constantes todo el año en el zoológico de Morelia. Una afluencia como de un 70-80% de otros días que hemos tenido, comparado con la afluencia mayor que es en días festivos y vacaciones, que son de 3.500 así más o menos por día promedio. Los visitantes siempre obtienen lo que esperan en su visita a este lugar. Muy contentos en el zoológico de Morelia, uno de los que tienen mejor reconocimiento a nivel nacional. Es una opción que tuvimos de salir de un poco de calor a venirse acá al zoológico de Morelia. Es la primera entrada, pues muy bonito. Los peces son hermosos. ¿Y cómo encontraron la carretera? Bien, hasta ahorita tranquila. Actualmente el zoológico cuenta con 5 tigres blancos y durante los tres últimos años ha tenido igual número de nacimientos. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.